Luego de 10 años de haber fundado el Corredor Salvadoreño en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, un grupo de empresarios cuscatricos lanzó en nuestro país un programa de formación de atletas con el apoyo de grandes figuras deportivas como la de Carlos el Famoso Hernández. Soy parte del Corredor de Los Ángeles, ahí estamos para apoyar lo que son los deportistas como yo. El programa se denomina Comité Deportivo Salvadoreño. Queremos realmente ver que a través del deporte salvadoreño podamos nosotros trascender a nivel internacional, a nivel mundial y considero que realmente hay talento, es cuestión de que lo tengamos que apoyar. Y espera contribuir en la formación de atletas élites que ganen medallas y pongan en alto el nombre de El Salvador. Este año, siempre en septiembre, extendieron el programa de formación para los niños y jóvenes salvadoreños dentro del territorio patrio. Sí, pues acabamos de venir de un codicadero que ha sido en Panamá y logramos ganar la medalla de oro. Es buenísimo porque viene a ayudarle a la juventud aquí en El Salvador de que tanto lo necesitamos. Esto viene a ayudar a muchas comunidades y a muchas entidades que necesitamos ese apoyo. La idea es que los diversos centros educativos y las federaciones deportivas vean al Comité Deportivo Salvadoreño como un aliado permanente para la formación de atletas. Se va a brindar apoyo también cuando los jóvenes quieren salir del país en forma de pasajes. Ayuda para que también los jóvenes puedan tener estadías placenteras y de alguna manera generar espacios de participación para que puedan tener ellos en competencias un buen fogueo para que ya cuando lleguen a un momento de que tengan participación oficial, lo hagan de la mejor manera. Hemos hecho muchos eventos deportivos, pero ahorita nos estamos enfocando y volviendo en los carreritos. Para yo creo que el próximo octubre 20 van a estar en Los Ángeles, California, jugando con México, México El Salvador. Ya le llamamos el clásico, el clásico amistoso. Este es un informe de laprensagrafica.com Gracias por ver el video.